¡Suscríbete al canal! Hasta ahorita nuestro amigo Sergio Sarmiento Muchas gracias por la oportunidad y sobre todo por el apoyo que siempre nos das para poder hacer posible transmitir todo este tipo de información importante para la ciudadanía Pues como bien dices han sido tres días muy agotadores pero pues vale la pena todo este trabajo que se ha hecho afortunadamente hemos tenido una respuesta increíble de la ciudadanía que es lo que nosotros buscábamos como bien dice nuestro eslogan transparencia y participación ciudadana en este quinto foro Eleva pues hemos tenido una respuesta de veras que estamos maravillados teníamos nosotros una expectativa de unas 4 mil personas quiero decirte que ahorita estamos en las 6 mil, las superamos en 6 mil y yo creo que esto es parte de lo que la ciudadanía busca de lo que los ciudadanos quieren escuchar y quieren estar al pendiente quiero decirte que estas conferencias no nada más la de Chumel Torres que ya sabíamos que iba a estar muy concurrida por los jóvenes que de alguna manera les gusta escucharlos quieren conocer y la manera que les platique el acontecer de nuestro país pues superó todas las expectativas nuevamente ahorita te acaba de terminar la conferencia de Catón y pues quiero decirte que la gente yo creo que salió pues como siempre muy contenta con unos momentos de amor de humor y de amor también porque pues la verdad es un encanto el señor ayer tuvimos la conferencia de Alfonso Zárate que también quiero decirte que cubrió todas las expectativas y yo quedé más enamorada de él que más que nunca yo lo sigo y me encantó, me encantó pues también ahorita tenemos, vamos a cerrar este grupo de conferencias con la participación de Sergio Sarmiento que de alguna manera ya sabemos que también va a ser un éxito pero más que nada esto es agradecerle a toda la ciudadanía su participación agradecerle a todos nuestros patrocinadores que año con año creen en este proyecto de Coparmex que creen en el esfuerzo que se hace y sin ellos así como con los medios de comunicación que nos apoyan fuertemente a todos los expositores porque quiero decirte que tenemos un área con 110 expositores en los cuales presentan sus productos y sus servicios el objetivo de esto es que haya una sinergia entre ellos, promover el apoyo económico promover el desarrollo económico de estas empresas y de los servicios que presentan pues yo muy encantada de veras agradecerles y yo como coordinadora pues agradecer la oportunidad que tuve de poder coordinar todos estos esfuerzos yo creo que queda un muy buen sabor de boca de este quinto foro Eleva y esperemos que el siguiente pues sea mejor quiero invitarlos a que asistan a la de Sarmiento que con esto cerramos ya con brochero este núcleo de conferencias así es, la parte de los empresarios, la experiencia de una empresa como Saori, Ferico Díaz que anunció ya su retiro al frente de la dirección, seguirá dentro del consejo pero también muy aleccionador la experiencia y la historia de esta empresa baja californiana Sí, como bien dices, él fue nuestro, en este quinto foro Eleva fue nuestro empresario de éxito, Federico Díaz Gallego como yo bien les decía, pues cuando tuve la oportunidad de estar en los medios siempre vemos un empresario exitoso y creemos que siempre ha sido exitoso pues no, él vino a platicarnos precisamente los éxitos y sobre todo los fracasos todas las piedritas en el camino que hay cuando tienes una empresa su plática, yo creo que, te repito, fue muy enriquecedora tuvimos un lleno más de lo que esperábamos y todo lo que él compartió, sobre todo con todos los jóvenes emprendedores que asistieron a su conferencia, es muy enriquecedor para ellos el saber que nada es fácil, ver a la gente en la cima pues no siempre estuvo ahí, ¿verdad? hay un camino largo para llegar a ella también quiero decirte que este quinto foro Eleva lo que más me llenó a mi entusiasmo fue que anunciamos mucho que un foro Eleva que organiza Coparmex, que es un organismo empresarial no es un foro nada más para empresarios y empresarios es un foro como lo estuvimos anunciando para jóvenes universitarios para amas de casa y quiero decirte que tuvimos una muy buena respuesta de muchas señoras que vinieron a escuchar las conferencias y a darse una vuelta aquí por toda la área de exposiciones y de los jóvenes universitarios también yo creo que nos vamos muy satisfechos de los logros obtenidos así es, bueno pues yo aquí traigo mi bolsera de identidad de la UABC me da muchísimo gusto ver a los cimarrones aquí participando en los pasillos y a todos, como te digo, a todos los expositores que tuvimos tenemos una participación muy buena unas excelentes áreas de exposición en cada uno de los stands termina esto a las 8 de la noche el día de hoy todavía hay algún tiempo, alguna hora y media para esto vamos a seguir trabajando bueno Rosicela, ¿el reto para el 2016, para este foro? pues como siempre, superar las expectativas yo creo que este año se superó lo del año pasado esperamos a ver qué hacemos para el otro día pues se trata de esto, por eso el EVA es el EVA mexicano así es, bueno te agradezco muchísimo la participación y de antemano gracias por ese gran esfuerzo que han hecho tú y todo tu equipo muchísimas gracias a ti por tu tiempo no, no, al contrario, gracias a todas las compañeras y compañeros del Centro Empresarial de Mexical y Coparmex estamos muy contentos de la realización del mismo yo quiero agradecerle enormemente a Mónica Lugo que en ausencia de Francisco Rangel, nuestro productor por razones de agenda no está con nosotros pero Mónica aquí nos está apoyando bueno, en cámaras Mónica Lugo y yo su amiga Rosa León les agradecemos su participación y le invitamos a que continúe con la buena programación de síntesis del Canal de la Frontera yo lo espero en la próxima pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!